Más de 150 dirigentes y funcionarios de nuestra comuna recibieron el diploma que los certifican dirigentes sociales, iniciativa que propició la Municipalidad de Maipú en conjunto con la Universidad Santo Tomás. Bueno, la verdad que en este mes, que es un mes especial para nosotros, que es el mes del dirigente social, culminar este segundo ciclo de capacitación en el diplomado aquí en la Universidad Santo Tomás, es materia de orgullo, de felicidad por nuestros dirigentes. Para nosotros como institución, cooperar en una comuna como esta ha sido realmente una experiencia muy buena, hemos trabajado con otras comunas, pero este sí ha sido un proyecto muy bonito, digamos, de apoyar. La instancia busca que los regentes vecinales puedan con este aprendizaje delegar, trabajar en equipo y gestionar de mejor manera en terreno las necesidades que tienen los vecinos de los 21 barrios de la comuna. Ha sido bastante importante ya que es el segundo diplomado en la cual he recogido nuevas experiencias. Es maravilloso porque uno adquiere muchos conocimientos que no tenía idea. Ahora ya nos vamos con otro tipo de herramientas para poder desbordar en la comunidad de Maipú. Un aprendizaje que trae mejoras tangibles y un desarrollo sostenido en materia de dirigentes sociales y que mantiene la finalidad de llevar y traspasar la gestión del municipio a los vecinos de Maipú.